¡Están contentos! ¡No les escucho! ¡Están contentos! Déjales un buen aplauso al Señor con todo tu corazón En esta tarde, gloria a Dios Aleluya Jehová es mi pastor y nada me faltará ¡Sí, Señor! ¡Buenas noches, barrastú! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¡Buenas noches, barrastú! De mi seguridad ¡Dónde tal me puedo enseñar? Me perdonaste, me acercaste en su presencia Me levantaste y hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Están a tu pie, están a tu pie De aquí permaneceré a los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Que estar en los pies de Él A tu pie, arde mi corazón A tu pie, entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nada me puede enseñar Me perdonaste, me acercaste en tu presencia Me levantaste y hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Están a tu pie, están a tu pie Y aquí permaneceré a los pies de Cristo Gracias Señor por perdonarnos Gracias Padre Vamos a cantar una segunda alabanza con el ministerio Ministros de luz Regalas un mejor aplauso al Señor Que cantamos y pide la música Dice así Somos tu pueblo Y hoy venimos brillados ante ti Somos tu pueblo Necesitamos de ti Hemos pecados Hemos dejado Tu camino y tu verdad Nos humillamos Nuestra tierra sanado 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 Es el clamor Es el clamor De mis hermanos Humillados ante ti Sálvalos Sálvalos Es el clamor De mis hermanos Humillados ante ti Sálvalos Somos tus hijos Reconocemos nuestro orgullo, nuestro error Somos tus hijos, te pedimos hoy tu perdón Sálvalos 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 Es el clamor De mis hermanos Humillados ante ti Sálvalos 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 Invojamos hoy tu nombre Y buscamos tu favor Que tu luz nos alumbre Para adorarte a ti Señor Sálvalos ¿Quién vive? ¿Quién vive? Sálvalos 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 A su nombre ¿Qué puedo hacer? Se llama Cristo Jesús Por eso yo le canto con el corazón Por eso yo le doy con todo el alma Esa alabanza dice después de la tormenta Viene la calma y viene la paz Vamos ministros de luz ¡Use igual va conmigo, pegue de duro a su palma! Después de la tormenta Viene la calma Viene la paz Si hay Cristo de rodillas Tú se le pides el teclado No importa que le jode Quién le dedico Te hagas a mí En el nombre de mi Cristo Sagrado nombre Se te destruir Ahora canta Canta, canta, canta Ahora canta De la estaleta no va Ahora canta Cántame enano Ahora canta De la estaleta Así te cantamos Señor Juntamente Con ministros de luz Anunciando Las buenas nuevas De salvación ¡Aleluna! Después de la tormenta Viene la calma Viene la paz Si hay Cristo de rodillas ¡Aleluna! Tú se la pides Él te da Él te da No importa que legiones Que del enemigo Te hagan cumplir En el nombre de mi Cristo En el nombre de mi Cristo Sagrado nombre Tendré que unir Ahora canta Canta, canta Ahora canta Delante 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 del ¡A su nombre! ¡Pose sus palmas con gozo al señor! ¡Por tus llagas yo soy sano! ¡Por tu sangre yo soy limpio! Dios, eres mi sanador De las cenizas me levantaste De ti, niebla, me rescataste Tú, eres mi sanador Por tu muerte tengo vista Moraré contigo para siempre Eres mi sanador Mi libertador Venciste en la luz Mi victoria está en ti De las cenizas me levantaste De ti, niebla, me rescataste Tú, eres mi sanador Por tu muerte tengo vida Moraré contigo para siempre Eres mi sanador 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 A todo punto Así se alaba el señor Vamos cantando en esta tarde Porque la confianza de los cristianos Solo está en Jesús de Nazaret Mi confianza está en Jesús de Dios Mi confianza está en Jesús de Dios Mi confianza está en Jesús de Dios Solo en Dios Mi confianza está en Jesús de 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 Dios Solo en Jesús de Dios Mi Sanador, mi confianza está Solo en Ti Mi confianza está Solo en Ti A ver levante su mano hasta el cielo Quiero que levante su mano Ponte de pie, ponte de pie Todo mundo de pie Porque es el momento de adorar a Cristo Jesús que está en el cielo Porque Él vive Mi confianza está Solo en ti mi confianza está Solo en ti mi confianza está Solo en ti, solo en ti mi salvador Mi confianza está, solo en ti Mi confianza está, solo en ti Mi confianza está, solo en ti Eres mi sanador Mi libertador Venciste en la cruz Mi victoria está en ti Eres mi sanador Eres mi redenctor Ganaste tú por mí Seguró el sol en ti Marta Griselda Marta Griselda, sigamos adelante Porque aquí servimos Él vive en ningún momento Alguien puede decir amén Abre los pastores con la mano arriba Así me dico, así me dico Para Jesús, para Cristo Sacabula para Cristo Los ministros Ven A su nombre A su nombre Amén Un día Jesús Llegó de mí Ahora soy feliz Escúchalo Ya tengo la paz Ya tengo la paz Ya tengo su amor Soy feliz Soy feliz Llegale ese mejor aplauso al Señor Y cantamos con mucho gozo Por aplaudiendo al Señor Él nos ha cambiado Él nos ha cambiado en tu vida Él nos ha cambiado en mi vida Por eso le cantamos Así me dico, así me dico Un día Jesús Llegó de mí Ahora estoy feliz Ya tengo la paz Ya tengo la paz Ya tengo su amor Ahora soy feliz Un día Jesús Llegó a mi ser Ahora soy feliz Ya tengo la paz Ya tengo la paz Ya tengo su amor Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Porque Cristo me salvó Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Por mí, mi ser feliz Por mí, mi ser Por mí, mi ser Cántalo, mi ser Cántalo, mi hermano Cristal, el Nilson Cántalo, mi hermano Un día Jesús Llegó a mi ser Cántalo, mi hermano Ahora soy feliz Feliz Ya tengo la paz Ya tengo la paz Ya tengo su amor Ahora soy feliz 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 Porque Cristo me salvó Querido amigo Mi hermano Mi hermano Mi Cristo te llama Ven a los pies de Él Verás la paz El gozo La alegría Todo nos cambia Y los cristianos dicen Ven a ver Gracias Jesús Por cambiarme la vida Ahora yo te canto Con todo el corazón Gracias Jesús Por cambiarme la vida Ahora yo te canto Con todo el corazón Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Porque Cristo me salvó Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Porque Cristo me salvó Oiga Marta Griselda Sigamos adelante Escalando Día tras día Y no importando Las luchas Las pruebas Las obligaciones Así es hermano En el nombre de Jesús Te bendigo Vamos para adelante Buenas noches Por eso mi nombre es Señor Yo soy feliz Yo soy feliz Yo soy feliz Yo soy feliz Pero no es 1917 Pero no me disabilejás Por eso mi behöver es Metro99 Y me golpeo Yo soy feliz Pero no me dis composite Que viene la música y se hace Oye, van conmigo, como, 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 este señor Va, 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 este hermano ¡Sí, señor! ¡Mi padre! ¡Hola! Quiere superar el pecador, dice Dios Quiere vengan de sus vidas con amor Quiere dar en mí, hoy, de su vida, de su vida Quiere traer de la inspirada de su mansión ¡Una vez más cantando! ¡Vamos! Quiere superar el pecador, dice Dios Que vengan de sus vidas con amor Quiere traer de la inspirada de su mansión Quiere traer de la inspirada de su mansión Quiere superar el pecador, dice Dios 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 Tengo gloria, donde está mi Señor, mi Rey Aquí te cantamos Señor, juntamente con mi grupo Ministro de Luz, joven Alame al Señor con todo tu corazón Sí, Jesús Aleluya Gloria, Dios Tú eres un cabrón de superar Hasta los ocho días, papi, la voz Tú que estás allá, tienes un son Pues céntrate Hoy estamos en su presencia Hoy hasta el día Hoy hasta el momento Ahora Alaba, 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 alaba Sí Viene, 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 mía Más 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 Fuego Luego, 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 luego Fluye, fluye, fluye Déme aquí, déme aquí, que tu cuerpo te escucha Háblame, háblame, que tú serás mi capitán En medio de la paz En la soledad oí tu voz Y me hablaste a media noche Y me despertaste Y oí tu voz Y te dije Háblame, Señor En medio de la soledad oí tu voz Déme aquí, déme aquí, que tu cuerpo te escucha Háblame, háblame, que tú serás mi capitán En medio de la paz Señor, Señor, Señor Gracias por escucharme Háblame, eso adoraré Eterio del dolor en el desierto Que fortalece a mi alma que secuestra De mi alma transformarte Háblame, como el barro de la mano En el albaredo Háblame, que tu cuerpo te escucha Háblame, háblame, que tú serás mi capitán Háblame, háblame, que tú serás mi capitán Mi corazón still E mi corazón Y me highs 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 Que tú serás mi capitán Y me ahorita Háblame, háblame, que tú serás mi capitán En medio de la paz Cuando me despertaste desde la medianoche Y yo te dije, Padre, oye mi voz Dedíqueme aquí, tú me escuchaste Gracias, gracias Jesús Adórala, vamos, vamos Adórala, adórala El Espíritu Santo 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 Sobre las alas Espíritu Santo Vamos, 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 vamos Lléname, lléname, lléname Espíritu Santo Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname Lléname con tu poder Lléname, lléname Espíritu Santo Lléname con tu poder Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname, lléname, lléname De la espíritu santo, poder, poder, poder Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios De la libertad, de la libertad, no le pides un santo Aquí está, aquí está, que no le pides un santo ¡Vamos! ¡Vamos! De la libertad, de la libertad, no le pides un santo De la libertad, gózate, gózate con tu rey ¡Borra, canta, 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 canta Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Y Dios es aquí, y Dios es aquí, y Dios es aquí ¡Se puede, se puede, se puede, se puede con poder! ¡Borra, canta, 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 canta ¡Opa nuestro supervisor, ministralor, con trabajo de reventa, con reventa! ¡Poco más, poco más, poco más! ¡La gloria de Dios! ¡La presencia de Dios está aquí! ¡La presencia de Dios está aquí! ¡Llévalo! ¡Llévalo con tu presencia de Dios! ¡Llévalo! ¡Tus enemigos se han levantado contra mí! ¡Pero nunca has podido, dice el Señor! ¡Sabías que él está contigo! ¡Gózate con el Rey! ¡Gózate con el Rey! ¡Gózate con el Rey! ¡Gózate! ¡Gózate con el Rey! Recíbalo, iglesia Recíbalo, pueblo, el Señor Recíbalo, pueblo, el Señor Gracias, papá Tras el bombón Siéntalo, 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 siéntalo No presentes a alguien en este lugar No presentes a alguien en este lugar Reciba, 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 reciba